¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día por fin ya estoy haciendo el vídeo de este producto que me regaló Felipe Arratia Mosca cuando compré el Flowtube. Voy a dejar aquí un link a la descripción del vídeo en donde hice un unboxing del Flowtube y además un vídeo en donde enseñé o mostré cómo yo lo armaba. Bien, esto venía de regalo y quería hablar un poco de este sistema. Así como viene empaquetado ya lo voy a abrir. Comentarles que el principio de este producto fue desarrollado no para atar moscas sino como pueden ver ahí para reparar por ejemplo el cable USB de un iPod o iPhone y para hacer reparaciones menores de distintos productos como una alarma, una tapa plástica, una madera, etcétera. Sin embargo, Tim Flager, famoso atador de moscas, tiene una productora desde 1998 donde hace vídeos instructivos. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo porque tiene un canal en YouTube en donde hace vídeos principalmente de atado de moscas. Es un canal muy bueno y tiene un vídeo que también voy a dejar un link en la descripción del vídeo en donde enseña trucos de cómo utilizar este mismo producto. Creo que vale alrededor de 9 mil pesos o algo así. Es el precio en que lo vende Felipe Arrate a moscas. De todas formas, chequeen con él porque el precio puede variar. Como yo no lo compré, no sé si exactamente es el precio o no. Entonces lo vamos a abrir. Más fácil utilizar un cuchillo. Lo primero que podemos notar, si saco este manual de instrucciones, es que viene en su propia caja en donde lo podemos tener almacenado. La caja parece de latón, no creo que sea aluminio y el producto es el que ven acá. Incluye la resina UV en la parte negra y en la parte superior tiene una linterna UV para curar la resina que viene dentro del producto. Supongo, es como un lápiz. Tiene su propia tapa. Esto seguramente es oscuro y negro para evitar que los rayos UV endurezcan la resina. Vamos a ver además que trae en el manual, que viene incluido. Indica cómo utilizar, por ejemplo, para reparar porcelana. Indica otros usos, como reparar anteojo y qué sé yo. También algunos trucos en donde se aplica una pequeña capa, se sella con la segunda capa, se sella con la segunda capa, se sella con la luz UV y así sucesivamente. Cómo encender y apagar la luz UV. Acá también vienen otros ejemplos. Viene en inglés, italiano y español. Además de otros usos como plásticos, alambres, metales, etc. Bueno, algunas ventajas, voy a hablar del producto ahora. Es una resina UV, como les comenté, que puede competir tal vez con la resina GULF o con una resina LUM. Pero para estas resinas hay que tener además una linterna. Linterna UV que estas resinas requieren y sin embargo el producto Bondic ya la trae. Como ya vengo atando moscas con resina, puedo darles mis comentarios en donde veo esto como una opción para las personas que se están iniciando en el atado con resina. Primero, la ventaja que le veo a este sistema sobre otros sistemas como por ejemplo una resina y una linterna es justamente eso. Que tienen que comprar la resina y la linterna. Y aunque la linterna sea china y no cure muy bien, pueden hacerlo igual porque después pueden poner las moscas al sol. Pero una linterna china les va a salir alrededor de 5.000 pesos y un sistema UV como el LUN, GULF u otro producto como el Solares. También un frasquito les va a costar alrededor de entre 6.000 y 9.000 pesos. Y esta solución que viene aquí vale 9.000 pesos. Hay unas soluciones que ya mostré en mi canal, voy a dejar un link en la descripción del video, que tienen un concepto similar en donde viene la linterna incorporada junto con la resina UV. Pero la experiencia que tuve con esas resinas fue mala, dado que después de un tiempo la resina se resquebrajaba y se salía de la mosca. Entonces, para probar un punto, lo que voy a hacer es poner una bolita de resina ahí, curarla con la linterna que trae incorporada. Todavía no se seca. Tiene un olor particular, casi todas las resinas tienen un olor distinto. Bueno, al parecer ahí está. Lo que voy a hacer ahora es poner resina UV al lado. La resina UV es un poco más gruesa, como pueden apreciar. Trae algunas burbujas, esas burbujas no se producen en la Bondic. Y esas burbujas, como les he comentado en algunos videos, voy a hacer un zoom. Esas burbujas que se ven se pueden eliminar con calor. Voy a curar. Estoy usando la linterna GULF. Estoy aplicando harto rato la linterna porque las gotas son demasiado gruesas y quiero que seque bien para la siguiente prueba que voy a hacer. Algunas cosas que notar, no sé si se van a ver bien en el video. Pero la resina Bondic es un poco más opaca y la resina GULF es un poco más clara. Ahora vamos a ver la dureza. La pude sacar, pero no la pude partir. Y me quedaron esas burbujas en la resina GULF. Y esta, está homogénea, sin burbujas. Y también voy a tratar de partirla. Tampoco se parte, también se salió. Lo que les puedo comentar al tacto es que la rigidez de ambas es muy similar, por lo menos lo que puedo detectar con mis dedos. Por lo tanto, en resumen de las pruebas que hice, ustedes vieron que la sequeé de la caja recién. Fue mi primera experiencia con este producto. Y les puedo decir que, por lo menos, está a la par de la resina GULF. Con algunas mejoras que veo yo, que por lo menos no tengo que aplicar calor para que no se formen burbujas. Viene todo en un solo paquete. No tengo que comprar la linterna y la resina. Me ahorro, por lo tanto, dinero. Y si es que estoy partiendo en esto, una de estas linternas Bondic les puede durar bastante tiempo. Y pueden, además, determinar si es que efectivamente es algo que van a estar usando constantemente o no. Estoy tratando de buscar la información de cuántos centímetros cúbicos viene en este producto. Pero no lo encuentro. Si en las instrucciones dice que debe guardarse a temperatura ambiente en lugares oscuros para que dure al menos 12 meses. Pero no puedo pillar cuántos centímetros cúbicos trae. ¿Por qué lo estaba buscando? Para ver si es que es más económico efectivamente que una botella como esta. Porque esta botella trae 15 ml. Supongo que esto en cantidad no es tanto. Pero, vuelvo a repetir, para partir les puede servir. Es una alternativa más que quise revisar. Dar las gracias a Felipa Arratia Moscas por haberme la regalado. Y para que ustedes la conozcan, efectivamente es una alternativa. No está pensado o marqueteado para la pesca con mosca. Es una alternativa relativamente barata. Más cara así que las soluciones chinas. Pero mucho mejor. Porque, vuelvo a repetir. Si van a partir y no quieren gastar mucha plata entre la linterna y la resina. Y quieren tener un solo paquete. Esto lo pueden conseguir, como les dije, con Felipa Arratia Moscas. En Chile. Sin tener que esperar o rogar que pase por aduana. No le cobren aduana, etc. Es rápido. Una persona confiable. Viene, a diferencia de las rellenas Gulf. Viene en su propia cajita. Que pueden guardar en su caja de materiales. En su cajón, etc. No molesta. Es cómodo. Y les permite entrar en el mundo del atado de manera fácil. Y como les digo. No solamente sirve para atar perdigones. Sino que también sirve para atar un sinnúmero de moscas. Yo ese video no lo voy a hacer. Team Flagger. Voy a dejar un link acá en la descripción del video. Y aquí arriba. Lo explica mucho mejor que yo. Sirve. Les puede servir para hacer postes para moscas tipo parachute. Les puede servir para, en vez de poner pegamento de hilo o de moscas. Como este basado en agua. Pueden usar esto. Pueden hacer cabezas. Pueden hacer distintas cosas con este producto. E incluso, a diferencia de los productos de pesca con mosca. Reparar algunas cosas en su casa. Bueno, eso concluye la revisión. Finalizar agradeciendo nuevamente a Felipe Arratea Mosca. Por haberme enviado de regalo este producto. Bueno amigos, eso era. Si les gustó este video, denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. Subtitulado por Jnkoil. ¡Gracias!